Hola, me llamo Olivia y hoy te estoy mostrando cómo hacer arroz con leche. Esta receta es dulce, cremosa y muy deliciosa. Los ingredientes son arroz basmati, canela, nuez moscada, extracto de venia, meal de maple, leche de almendras, agua, leche condensada y azucarada. Jare el arroz con leche en un Instant Pot. Se ponen los ingredientes en la olla. No se pone la leche condensada y azucarada en la olla todavía. Se regue una taza de arroz, dos y media tazas de leche de almendras, una taza de agua, tres cucharadas de meal de maple, una cucharilla de extracto de vanilla, Tres cuartos de cucharilla de canela, un cuarto de cucharilla de nuez moscada. Se revuelve para combinar. Se cubre la olla y se presiona el botón de gachas. La mezcla cocina para 20 minutos. Se realiza una liberación rápida de presión. Se abre la tapa y se revuelve. Se pone la leche condensada y azucarada en la olla y se revuelve. ¡Gracias! Sírveselo tibio con canela y chips de chocolate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!